La visión no les llega por la oportunidad de edad, pero igualmente como les digo, aquí va a quedar el material y se les va a distribuir. Hoy en día muchachos, tenemos una gran biblioteca inmensa, que es el Hubble, y donde pues es muy difícil decir que hay un material original respecto a lo que es cualquier tema. Por supuesto, la locución y la comunicación, que es un tema tan pero tan amplio, tiene hoy cualquier cantidad de autores. Anteriormente, cuando nos tocó estudiar en las universidades, que era una época más limitada, pues uno estaba supeditado a los autores que los profesores recomendaban. No se había globalizado tanto el tema de la información. Hoy en día es muy difícil decir que alguien pueda contar con una información que no esté en Internet, que no esté colgada en Internet. Si el recurso lo tenemos, pues ¿por qué no usarlo? Este es el tema que vamos a compartir inicialmente, la clasificación de las voces, para conocer un poquito más de ese recurso, y luego iremos a la parte comercial. Los comerciales. Es una parte, aunque hay muchos que hacen el curso no porque se quieran dedicar de lleno a trabajar en la radio, hay quienes hacen el curso por adquirir el conocimiento, porque quieren mejorar su nivel de conocimiento, mejorar la oratoria, y habrán otros que tienen sus propios proyectos, ¿no? Sus propios proyectos de comunicación. Por tanto, Clasificación de las voces, características de la voz infantil y adolescente. A lo largo de la historia musical se ha ido perfilando una distinción y clasificación de las distintas voces, cada vez más clara y minuciosa, paralela a las exigencias musicales de cada momento y la idea de especialización. Esta distinción ha surgido, en primer lugar, por razones naturales, diversidad de la voz humana, y en segundo, por el desarrollo histórico, escuelas, estilos, evolución del gusto, particularidades de cada compositor. Esto es referido a la música, pero como estamos hablando del mismo instrumento, la voz, hablamos de una clasificación sexual. Atendiendo a esta clasificación, para hacer un poquito de historia, podemos enumerar cuatro tipos de voces. La voz de mujer, laringe y cuerdas vocales más reducida que en el hombre, por lo que el sonido es aproximadamente una octava superior que en voces masculinas. Voz de hombre, laringe mayor, por lo que el sonido es más grave. Voz infantil, laringe más corta que en el hombre y mujeres, por lo que el sonido es muy agudo. Esto es lo que, lo referente a las condiciones fisiológicas de cada persona, y por supuesto varía, como yo les digo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la naturaleza, los genes. Eso de la voz también puede ser hereditario. De repente, si vienes de un padre que tiene una voz fuerte o tiene una voz aguda, esos registros pasan en la información genética, en el ADN. La voz asexual. Haciendo un poco de historia, voz del niño castrado. Se dice que en la antigüedad, dicha castración de los órganos sexuales evita el crecimiento y desarrollo de la laringe. En el siglo XVI, al no estar admitidos las mujeres en las iglesias como cantantes, son suficientes. En primer lugar, habría que hacer matizaciones sobre los conceptos de extensión de la voz y tesitura. La extensión de la voz es el conjunto de notas que puede emitir una persona con mayor o menor facilidad. La tesitura, sin embargo, tiene un sentido más restringido y engloba el conjunto de sonidos que se adapta mejor a una voz que el cantante puede emitir con comodidad, sin fatigar la laringe. Por regla general, la extensión en un cantante adulto o en un adulto es de dos octavas aproximadamente, mientras que en la voz infantil es menor una octava. Es muy, digamos, para explicarlo de una manera muy sencilla, pues el registro vocal que tiene un niño, el registro vocal de un adulto, aun cuando hay hombres adultos que tienen voces muy finas o voces medias, hay mujeres también que tienen registros vocales bajos, graves, y hay el caso de hombres, como ya lo decía, que tienen registros vocales muy altos. Estamos hablando dentro del rango normal. La clasificación por timbre, el timbre de la voz humana, fíjense de lo que hemos hablado, hemos hablado del timbre y hemos hablado de lo respectivo a la tesitura. El timbre de la voz humana depende de la constitución de las cuerdas vocales y su manera de vibrar, y sobre todo de la forma de las cavidades de resonancia y su utilización. Algunas de las cualidades de la voz humana son las siguientes. Color, uno dice, esa voz tiene un color bonito, voces claras u oscuras, volumen, voces pequeñas y voluminosas, luminosas, espesor, voces espesas o débiles, mordiente o brillo, voces timbradas con brillo especial en las vocales o destimbradas, dependiendo de que los armónicos superiores reforzados, vibrando, oscilación de la voz, que si es defectuosa puede llegar a producir temblor, una voz temblorosa, que a veces puede ser ocasionada por miedo escénico. Teniendo en cuenta esto, podemos ampliar el cuadro de tipos vocales. Aquí se van a encontrar un cuadro sobre la coloratura de la voz, la lírica, la dramática, las voces femeninas, donde están las sopranos, mesosoprano, contralto, contratenor, y las voces masculinas, donde aparece el barítono, el tenor lírico, el dramático y el bajo. Ustedes habrán tenido la oportunidad seguramente de ver esas agrupaciones vocales corales. Las corales es donde se puede apreciar cuando se colocan las voces brillantes, por llamarlo así, agudas, o de las mujeres, están siempre en primera fila, luego siguen los medios y por lo general las voces de registro bajo están en la parte posterior. Es una forma escalonada de colocar para que las voces, una vez que se produzca la interpretación, pues pueda salir de una manera armoniosa y se puedan escuchar con igual intensidad las voces medias, las voces brillantes, agudas y las voces bajas como tal. Todo esto hay que conocerlo porque aunque ustedes no sean cantantes, o algunos de ustedes lo son, es importante porque estamos hablando del elemento principal que es la voz. Otras clasificaciones, existen clasificaciones de las voces atendiendo a otros parámetros como la intensidad, resistencia o estilo, oratorio, concierto, ópera, cámara, tenoro, mozartiano. Luego están las características de tesitura y desarrollo de la voz infantil y así sucesivamente un material que no es que sea extenso, pero que basta con que ustedes lo lean, lo revisen para que lo tengan como referencia porque les va a ayudar mucho a reconocer qué tipo de voz tienen ustedes. Como les decía al principio, cuando uno compra un vehículo para uso personal o para trabajar, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar con ese vehículo, cuáles son las limitaciones, si es un vehículo 4x4, si es un vehículo solo para terreno urbano, en fin. Aquí está, voy a compartir con ustedes, si envío el audio de aquí, también sale directo, ¿no? Porque aquí tengo audio y tengo video con audio, ¿no? Por supuesto, para compartirlo con los muchachos esta tarde. ¿Alguna duda? Quisiera en esta clase un poquito más de interacción para que no perdamos tiempo, de manera que estos baches no queden, sino que sobre la misma marcha vayan saliendo algunas preguntas, si las tienen, para que interactuemos de una vez y vamos haciendo más dinámica la clase, por favor. ¿Alguien quiere tener preguntas, por favor? Chicos. ¿Aló? ¿Se encuentran allí? A ver. No se me adormen en la clase. No se me adormen en la clase. Es Radio Tres Regiones, realizando este importante aporte, porque, bueno, supongo que esto contempla también la realización de prácticas, ¿no? Prácticas profesionales, acá en la radio. Es garantizarles también a ustedes un acompañamiento permanente y en la medida que se vaya desarrollando la clase ya de manera presencial, pues sobre la marcha se van corrigiendo detalles y se van aclarando dudas que tengan que ver con este curso, ¿no?, interactivo. Como les digo, es importante que vayan redactando las dudas que tengan sobre el tema y al final podemos también hacer una interacción para que cada uno de ustedes exprese cualquier duda que tenga o algún aporte también, ¿no? Recuerden que no es que porque estemos de este lado no lo sabemos todo, ¿no? Y como les digo, todo el tiempo, este es un mundo de mucha innovación, sobre todo en este momento de expansión de la comunicación. A ver. Tenemos unos materiales en audio relacionados con la parte comercial. Existe una clasificación por parte de los... Sí, aquí está. Sí, lo busco acá. Ok, busco el archivo acá y comparto acá. Acá, ¿no? Acá, ok. Vamos a buscar el archivo. Primero, un archivo de audio que tengo por acá. ¿Podemos? Aquí están varios ejemplos. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Tenemos primero... Ok. Algunos tipos de locución. ¿Se está compartiendo o no? No, no la he compartido. No. Tiene que ser compartido. Sí. Lo tengo en pantalla aquí, pero... Vienes aquí, donde está el... ¿Listo? Ok. Listo. Busca la pantalla donde está la ventana, cuál es el archivo. ¿Cuál es el archivo? Ajá. Le vas a compartir, le vas a hacer el archivo y le vas a hacer. Ok. Bien. Ya deben tener ahí en pantalla tipos de locución. Según Patricia Luciano, como les digo, hay cualquier cantidad de autores en este momento. Aquí hablamos de... Ella plantea, ¿te has encontrado con el momento, con que al momento de audicionar hay un término que no conoces? O que quizás tienes confusión dentro del fascinante. ¿Ah, no? Pero tiene de categorías mundo de locución. Bueno, aquí está. La categorización. De la locución. Y ahí es donde ustedes escuchan, en la radio o en la televisión, variedad de estilos que han sido diseñados, precisamente este que dice tipos, 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 tipos de locución. Tipos. Tipos. No, ese es un audio. Tipos. Arriba. Ajá, ese. Correcto. ¿Lo estamos compartiendo? ¿Lo tienen allá? ¿Hay alguien allí? En esta lista, que es un resumen que sacamos de las categorías que aparecen, según Castexay, voz institucional. Una voz institucional es considerada aquella que se relaciona con la parte oficial de una marca. Lo corporativo. ¿Se considera voz institucional aquella voz que representa un producto, servicio o institución de manera formal? Casi siempre cuando una voz es institucional, es la voz de cierre, la que sale al final de un comercial, por ejemplo, o aquella que menciona la marca de manera oficial. Por ejemplo, gobierno del Perú, por ejemplo, la voz incidental, en inglés se le conoce como acting, son aquellas voces que son incidencias, o mejor dicho, voces de situaciones cotidianas, casi nunca mencionan la marca. Y en caso de hacerlo, ese en base a una conversación, situación casual. Juan, te dije que me compraras una soda Diet Pod. Narración. Según distintas definiciones encontradas en diferencias fuentes, la narración es la acción de narrar, que no es más que un retrato oral o escrito, en que se cuenta algo que ha sucedido, y esto puede ser tanto de la realidad como una historia ficticia. Bueno, ustedes acá en Perú tienen arte experiencia sobre lo que tiene que ver con las narraciones de fútbol, eminentemente, ¿no? Es el deporte favorito nacional por excelencia, y casi todos los medios de comunicación, por no decir todos, realizan transmisiones deportivas de carácter nacional, regional e internacional, sobre todo las narraciones de los partidos de fútbol. Por cierto, que allí intervienen varias voces, la voz del narrador, la voz del locutor comercial, que por lo general es una voz un poquito más apaciguada, más nivelada, con menos emoción, menos emotiva. Y la voz del comentarista, que termina siendo todavía un poquito más acentuada, ¿no? De narración deportiva. Se saben más los participantes que yo en ese aspecto. Por lo general son tres niveles que se manejan allí, ¿no? La voz del narrador, que está aquí arriba. La lleva a la oreja, 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 la dispara. Imagínate. Luego viene la comercial. Y estamos llegando a ustedes a nombre de Smartmatic, lo mejor en computación, todo lo que usted necesita para el mundo de la tecnología. Ahora a su alcance, rápido, alegre, pero con un nivel un poquito más bajo. Y está el comentarista, que por lo general siempre quiere saber más que hasta el propio árbitro. Y que por lo general en Latinoamérica casi todo comentarista de fútbol tiene acento argentino. Yo no sé por qué. Es una escuela, ¿no? Es como una escuela. No entiendo, no entiendo por qué el técnico no hizo el cambio a tiempo, eso no hubiese sucedido, si hubiese estado una voz todavía más apaciguada, porque se supone que está haciendo un comentario de algo que ya ocurrió. Para tratar de, y además emitiendo una opinión que puede convertirse hasta en recomendación, que puede ser considerada como hasta una crítica, una observación. Y es una forma también de explicarle, de repente sobre todo a la gente que no está viendo el partido, sino que lo está escuchando a través de la radio. Son narraciones distintas. Una cosa es narrar para televisión y otra cosa es narrar para radio. La radio tiene que ser mil por ciento más descriptiva, porque tienes que pintar el panorama, la imagen, hacer la imagen con tu voz. Mejor dicho, los ojos del oyente es tu voz. Tú eres quien tiene que crearle en su subconsciente esa imagen como si él estuviera en el campo de juego. Muy distinto a la televisión, donde se puede dar el lujo de hacer una narración un poquito más tranquila, porque se supone que tienes un televidente que está observando la jugada. No le puedes meter mentiras tampoco, ¿no? Pero requiere quizás menos exigencia, menos descripción. Bueno, igualmente les voy a dejar todos estos tipos, las voces en off para eventos o televisión, que por lo general es el locutor que nadie ve. En Esto es Guerra creo que hay uno. En Venezuela le decían, maestro, ¿qué opina usted? Es una voz que está allí como todopoderosa, detrás de las cámaras, pero también la voz en off se utiliza para grabar las promociones de las telenovelas o de los programas de televisión. Esta noche a las 9, no deje de sintonizar Emilia, un amor imposible, a través de América Televisión. Las voces en off que se utilizan mucho en este ámbito. El nuevo campo de la media requiere, por supuesto, también de ese apoyo, ¿no? Un buen video promocional o de una marca comercial tiene que estar apoyada en una buena voz en off. Por lo general, cuando no es testimonial, que es cuando se utiliza el locutor, que además tú lo estás viendo cuando está hablando. Es decir, no es una voz en off. Aun cuando eso se puede hacer también con un montaje, ¿no? Una especie de doblaje. Dentro del esquema de la televisión, las voces en off suelen ser usadas en shows para apoyar los talentos que salen en cámaras a la hora de realizar menciones o dar informaciones particulares. El perifoneo, bueno, váyanse al mercado caquetá. Ahí están los artistas. Los artistas, los artistas de este medio. Pero por lo general, todo por mucho que parezca muy simple, todo tiene su secreto, todo tiene su magia. Por lo general, si el voceo o perifoneo se está haciendo en vivo, fíjense ustedes que es un mensaje corto, muy corto, que se hace lógicamente en una tonalidad altisonante para llamar la atención de un público que está allí, inmediato, que está a tu alrededor y que a través justamente de un altavoz tú vas a llamar su atención para que llegue donde tú estás, al punto. Mandarina un sol, mandarina un sol, mandarina un sol. Muy concreto el mensaje, muy claro y aún en un volumen, bueno, que a veces termina siendo altisonante porque si hay muchos ofreciendo distintas mercancías, en el mismo lugar aquello se vuelve insoportable. Pero es otra de las clasificaciones que tiene el perifoneo. Hay otros que suelen grabar el mensaje en un UCB y simplemente lo colocan, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ese mensaje no puede ser tan largo porque algunos de ellos no están en un solo sitio sino que están recorriendo una calle, una avenida. Y por supuesto el mensaje tiene que ser muy corto para que se repita la mayor cantidad de veces a medida que tú vas avanzando. Porque si haces un mensaje muy largo, además de ser tedioso, te va a suceder que vas a arrancar aquí cuando el mensaje está arrancando y cuando veas al final de la cuadra todavía va sonando. No puede ser. Tiene que tener su técnica, tiene que tener su diseño para que ese mensaje sea lo más corto, conciso posible. Caracterización, la definición de un diccionario que dice caracterizar es cuando se determina los atributos peculiares de alguien, de algo, de modo que claramente distingue, se distingue de los demás. Es una caracterización de audio, se busca justamente eso. El locutor cambia y altera su voz para crear el sonido de algo en específico, como un bebé, un viejito, algún animal o cualquier otra cosa. A diferencia de una locución con voz institucional, una caracterización cuenta con el cambio de voz del locutor, mientras que una voz institucional es la voz normal del locutor. Se utiliza esto mucho, es una forma de teatralizar la locución en las llamadas radionovelas, en los podcasts actualmente y también se realiza en el doblaje de películas, que por lo general hay un solo actor de doblaje que puede hacer incluso tres personajes distintos, porque tiene el dominio. Incluso hay hombres que han podido hacer voces de mujeres. Hay mujeres que por su registro hacen voces de niños en las películas. Eso es una caracterización. Digamos que es como una impostación al 100% de la voz, que hay que colocarla para darle vida a ese personaje. La promo. Al tratar de definir la promo, prefiero remontarme a la explicación que da Mario Thompson o Tobelen. Una promo es una acción comercial especial por un tiempo determinado para estimular la compra de un producto, ofreciendo un plus concreto, usando esto como base en términos de voces. La promo busca activar en el escucha ese sentido de urgencia para que aproveche esa oportunidad que ofrece la marca que estamos representando. Puede ser una promoción para la venta de un producto. Se acaba, se acaba hasta esta semana, solo por tres días. Aproveche la liquidación que tiene Mercado Tres Regiones en toda la línea del hogar. Una promoción específica, pero también puede ser la promoción de un evento. Y este domingo se enfrenta Perú y Chile por la Copa Libertadores. La última oportunidad para el equipo bicolor. Una promoción específica de un evento en especial. Doblaje. Bueno, según Wikipedia, el doblaje es la sustitución de las voces originales, de los actores, en una película, como les decía, por otras voces. Generalmente para traducir del idioma original al idioma del público destinatario de la película. No solamente las películas, también los cómics. Y todo cuando viene en un idioma distinto al idioma que se habla en el país. Pues por lo general, las producciones que nos llegan de Hollywood, por ejemplo, que vienen originalmente en inglés, son traducidas en la mayoría de casos por puertorriqueños, mexicanos. Y últimamente me han dicho que los venezolanos han brillado también en este arte del doblaje. Pero inicialmente nos llegaba voces mexicanas. Series antiquísimas como El Zorro, por ejemplo, eran dobladas por actores mexicanos. Se le considera actor también, actor de voz. Está el audio market, está la voz en off para eventos o TV. Bueno, yo les voy a dejar este material a ustedes también, para hacérselos llegar. Igualmente lo pueden ubicar en internet, para que tengan conocimiento de esa clasificación. Vamos atrás un momentico, para ahora sí, tratar de colocarles por acá. Bien, habíamos hablado de la narración, la interactiva, audio market, aquí está todo, correcto. ¿Alguien que me pueda? ¿Estamos compartiendo el material? Ah, ok, se va a enviar, me lo apunta acá Joan, que se va a enviar. Vamos a buscar acá el otro material. Vamos con los ejemplos de comerciales, pero en audio, no hay problema. Los podemos soltar. Aquí tengo un audio. Voy a perder la opción. A ver. No, no me da la opción de compartir. Pero si estaba, ¿no? Ok, si estamos. El audio está aquí. Pero aquí son varios audios. Están son los videos. ¿Este no es uno? No, no. Tip en estilo, así. Aquí está. Vamos a ver este. Probamos con este. No, eso no es. No, deja que ruede para escuchar a ver si se escucha o se comparte. O homenaje documental. No, no, lo aplausos. Si no, nos vamos primero con los videos Pero me gustaría tener, si es posible, los cuatro videos en pantalla Y entonces ahí los vamos soltando Los videos son este Este Son cinco videos que tenemos ahí, vale un poquito No sé dónde están nosotros, son cinco O si no, vámonos, pero vámonos a la carpeta Porque es que no sé, tengo duda de que no estamos donde tenemos que estar Aquí están los ejemplos, estos son los audios Estos son los audios todos, y estos son los videos todos Ok, vamos con el primero ¿Dónde está un video? Ya, aquí el video Aquí tratamos de explicar conceptualmente y con el ejemplo Los tipos de comerciales que tenemos Ok, ahí tenemos uno Ese es el primero, está bien Está rodando Si lo que quieres es que yo lo esté enviando A ver No lo están escuchando No, la pantalla no se está compartiendo Esto que está aquí no se está compartiendo Si quieres los enviamos al whatsapp Envíenlo al whatsapp Y los compartimos desde allá Si puede, ¿no? Si, bueno no sé, me dices cómo A ver Porque si los trato de enviar por aquí Si, aquí están Ok Perfecto, vamos aquí a Al grupo Y enviamos Los videos que tenemos acá Correcto Aquí tenemos el primero El mundo de La radio En una oportunidad tuve La suerte de Compartir con unos amigos de Dinamarca Yo no sé si eso todavía será así Y me informaban que en Dinamarca En el reino de Dinamarca El gobierno le paga A las emisoras de radio Y televisoras Para que no pasen comerciales Es decir Que las subvencionan Porque consideran que Que Es una manipulación pues Y que de La gente debe No es que no existan Productos Existe toda cantidad de productos Pero Que la gente debe elegir Sin necesidad De que se le diga A través de una radio O de una televisión Se le hagan recomendaciones Para comprar X marca pues Estoy en eso Pero Como es largo O hay otra forma Conectar el teléfono Directamente Bajar los estudios aquí También allá Perfecto Si hacemos una pequeña pausa ¿Te accidentaste? Sí 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 También están aquí Están aquí Y están aquí Ah bueno ¿En qué parte está el tubo? Ahí en En Archivo En Galería No tienes Aquí también Claro Se llama En la carpeta Curso de Locución Y están los videos Dale ¿Qué tenemos al aire ahorita? Nada Correcto Pero sin audio Bien Ahora si estás Habla con ellos Y me responde Ok Estamos Cambiamos de equipo Para hacerles llegar Los videos Explicativos Sobre Los diferentes tipos De comerciales O al menos Los que más Se usan Por lo general En la En el trabajo permanente De nuestros medios ¿Quieres escuchar Vos Imagen audio? Todo Ahí está todo Eso tiene Voz Y audio Ok Yo voy a entrar aquí En el link Que tú enviaste también ¿Sí? Para manejar Por esta parte Y le bajamos volumen Que por favor Confirmen Si escuchan El audio ¿Podemos tener monitoreo aquí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok ¿Me copian? ¿Cuántos están allí En ese universo? Bien ¿Se reportan por favor? Ya Esta es la parte De la creatividad Yo la cesaría Nos Con nuestra creatividad La productividad Y donde se ponen a prueba Esa serie de conocimientos Que teóricamente Hemos venido adquiriendo A lo largo de un proyecto De formación profesional Que sea en las aulas De un colegio De una universidad O a través de Una oportunidad Como esta Que se nos ha brindado A través de un curso Online En tal sentido Revisando algunos términos Siempre les recomiendo A todos los participantes Que no sequeen Con un solo concepto Que cada vez que se hable De un concepto Sobre todo en estos tiempos Tan cambiantes Donde la comunicación Ha venido adquiriendo Avances tecnológicos De mucha importancia Que no se queden nunca Con un solo concepto Es importante siempre Realizar y actualizar Los conceptos Que por supuesto Hoy en día También sobran En plataformas Donde se puede Escudriñar Conocer Investigar Diferentes conceptos De distintos autores Que se tienen En el aspecto De la comunicación O relacionado Con el tema De la comunicación Tenemos entonces Que la vocación Comercial Es el arte De otorgarle Una voz Convincente Cuando habló De convincente Es una voz Que convenza Una voz Que brinda confianza Que inspire confianza A un mensaje Publicitario Para conectar Con la audiencia Esta voz Debe adaptarse Según el tipo De mensaje Y a las características Del público Objetivo Ya que no se utiliza La misma entonación Para anunciar Una cerveza Que para anunciar Pañales De igual manera No es lo mismo Comunicar un mensaje A los niños Que a los adultos Por esta razón Según este concepto Existen diferentes tipos De locución comercial Los cuales explicaremos En continuación La locución comercial Suele ser utilizada Por las empresas Que desean Anunciar Sus productos O servicios Por medio De medios De comunicación Auditivos O audiovisuales Tales como La radio La televisión Perifoneo Anuncios digitales Etcétera Para esto Acuden a agencias De publicidad Las cuales Los ponen En contacto Con los Profesionales Que les tienen La amabilidad O la habilidad De comunicar Mensajes convincentes Para animar Al público A realizar Determinadas acciones Ya sea Para que consuman Un producto O servicio O para que Cambien ciertas actitudes Con respecto a su rol En la sociedad Sin embargo No todos los locutores Trabajan En el mismo tipo De locución Debido a esto Antes de elegir Un ocultor Las empresas Deben tener claro El tipo De locución Que desean Utilizar Para su anuncio Los cuales Pueden ser Las clasificaciones Que tenemos Para esto Se utilizan Muchos Los co-arts En las empresas Que son personas Que analizan Estudian El producto Estudian El mercado Y Recomiendan Cuál sería La voz Más adecuada La locución HeartSale La locución HeartSale Se escribe H-A-R-D-S-A-L-E Igualmente Compartiremos Con ustedes El material Este es el estilo De locución Más utilizado Por los anunciantes El que comúnmente Escuchamos Más que todo A través de la radio Y la televisión Lo que respecta Al tiempo O lo general Son esos comerciales Que no exceden De un minuto Están Diseñados Para ser Lo más concisos Posibles 20 segundos 30 segundos Máximo Un minuto Este estilo De locución Es muy utilizado Debido a que es Ideal para anuncios De productos masivos Eventos O promociones Dirigidas al público En general El objetivo De la locución HeartSale Es captar La atención De la audiencia Y aprovechar Cada segundo Para comunicar La mayor cantidad De información En este tipo De locución El locutor Eleva su tono De voz Y aumenta La velocidad De sus palabras Para lograr Impactar al público En la menor cantidad De tiempo posible Sin embargo A pesar de que Es un tipo De locución Muy popular No es la más efectiva Para todos los tipos De público Vamos ahora A presentarles a ustedes El ejemplo De lo que es O lo que debe ser La revolución HeartSale Que como decimos Es la más utilizada En los circuitos De radio Y televisión Bajamos un poquito El fondo musical Incidental Que tenemos Porque ya Eso es otra parte Que corresponde A la parte creativa El elegir El fondo musical Adecuado Para hacer O para crear El comercial Ambientarlo Diseñarlo Y el aspecto musical Por supuesto Que también influye Pero como estamos Hablando en este momento De locución Y no de musicalización Lo haremos Prácticamente En seco Como llamamos Sin cortina musical Ejemplo Esta es la locución HeartSale Les digo La más Una de las más Utilizadas En el campo De los medios De comunicación Por nada Del mundo Puedes perderte La nueva promo Del BitTel Dos celulares Con sus líneas Pueden ser tuyos Gratis Solo por cambiar Tu plan básico Al super productivo ¿Qué esperas? Ahora tu plan Vale por dos Y a un solo precio Cámbiate a BitTel Y disfruta ya Del plan Dos por nada Como pudieron observar Se realiza Utilizando Un tono de voz Más o menos Alto Alegre Porque es una promoción Ok Ese es uno De los De los tipos De locución Donde se pone De manifiesto Uno de los Tantos productos El caso De esa Locución HeartSale La más Utilizada Por lo general En todos los medios Por Por años Pues ha sido Digamos La cuña comercial El modelo De cuña comercial Que más Se ha venido Estilando En distintos medios Es una información Bien concisa Bien concreta Y en un tiempo Prudencial Por lo general Como les decía Son formatos Para 20 30 Segundos O un máximo De 50 segundos Cuando se trata De que sea un poco Más explicativa Hay algunos Que diseñan Una expectativa Existe también La cuña de expectativa Que es mucho Mucho más corta Ya viene Será inigualable No te dice No te identifica Que es lo que viene Luego viene La promoción Ya hecha Con elementos De información Un poquito más Expresivos Más explícitos Y Luego viene Quizás una cuña De mantenimiento Que también se le llama Cuña de mantenimiento Que es donde ya explica Detalle a detalle La información La promoción Las formas Que tú tienes De acceder A ese producto O A ese Esa campaña Que se está poniendo En el aire Vamos con el otro video Por favor Ahora bien Continuamos Como te dice Si lo que se busca Es evolucionar Mensajes De instituciones Eso se puede ver acá Bancos Empresas del Estado Organizaciones O productos De alto nivel Lo recomendable Es utilizar Una recusión Del tipo Institucional A diferencia De otros tipos De recusión Esta hace uso De un toro de voz Suave Para competir Con fial Y calma Sobre el producto O servicio Enunciado Además Se utiliza Una entonación Natural Para transmitir Credibilidad Dejando de lado El tono De voz Elevado Vamos con el ejemplo Podemos dejar La corteita Porque es más o menos Alusiva El Ministerio De Salud Participa A todo el público En general Y a partir Del 1 de octubre Del presente año Debe importar El carnet De vacunación Contra el COVID-19 Así estarás Contribuyendo A un mejor control Y disminución De contactos Ministerio De Salud En el año Bicentenario De nuestra La independencia Moviendo De Perú Bien Ahí tienen ustedes La locución Institucional Que por lo general Se utiliza Como lo dice su nombre Lo usan las instituciones Lo usa el gobierno Lo usan las alcaldías Cuando van a Dar a conocer Un aviso De interés público Relacionado Con alguna jornada Relacionada Con algo Que tenga que ver Con acción De gobierno Inauguración Llamado Participación Comunicado Por lo general Se utiliza Un estilo De locución Sobria Bien clara En un tono Que no sea Ni demasiado alto Ni demasiado bajo Que se entienda Detalle a detalle Porque se requiere Que la información Llegue A toda una masa De población Y que la gente Se agregan Se agregan Las redes sociales Se agrega El número Telefónico Como para Que si quedó Alguna duda Las personas Puedan también A través de esas Otras redes De esas otras formas Recibir la información Vamos con el próximo video Por favor Continuamos compartiendo con ustedes Este maravilloso mundo De revolución Comercial Vamos a hablar ahora De uno de los géneros Quizás O los tipos de locución Quizás Más Difíciles Hablamos de la locución Conversacional Este tipo de locución Resulta ser La más natural Sin embargo Para los locutores Suele ser La más difícil De ejecutar De mi lugar El reto Que representa Realizar Una venta A modo de Recomendación En la locución Conversacional No existe un guión Totalmente específico Por el contrario Se busca Que el mensaje Se base En una experiencia Personal Y comunique Los beneficios Que se recibieron Gracias al producto El objetivo Es transmitir Un mensaje Totalmente Creíble Y evitar En lo posible Sonar como Un productor Por esta razón No se utilizan Inflexiones O énfasis En las palabras Como se suele hacer Con otro tipo De locución Comercial En otras palabras Debe sonar Un mensaje Natural Importante Vamos Con el ejemplo Vamos a recortirlo Un poquito Y esto dice así Que importante Vacunarse Es una forma De demostrar Tu responsabilidad Con tu familia Y con el país No es recomendable Escuchar Tanta desinformación Que busca Alejarte De una realidad Y de paso Ponerte En una condición De incredulidad Que más tarde Puede salir pecado Vacunarse No es una cuestión De moda Es una forma De ser responsable Contigo Misma Es cuestión De querer cuidar Es cuestión De autoestima Bien Notan ustedes Allí Que el elemento Principal Que Está presente En este tipo De locución Es la naturalidad Es la misma Locución Con la cual Yo he tratado De venir Desarrollando Este proceso De impartir Y compartir Conocimientos Con ustedes Porque primeramente Debe ser Debe sonar De una manera Muy natural Y espontánea Debe ser natural Debe ser espontánea Que genere Confianza Y a su vez Credibilidad Más Que Lo que uno Busca También Vamos a decir Proyectar Que es El dominio Del tema De la materia Que uno Está compartiendo Con ustedes Se trata De crear Precisamente En el receptor En este sentido Esa confianza Que ustedes Terminen Creyendo En La Firmeza La seguridad La seriedad Por ejemplo En este caso De este curso Que se está dando En este momento A través De la radio Tres regiones Eso es lo que se busca Cuando Surge La interacción Con el participante Por ejemplo Cuando vienen Las preguntas La manera Que uno Tiene Como facilitador De responder Esas preguntas Debe también Ir En base O dicha Expresada En base A esta locución Conversacional Que estamos llevando a cabo Por eso Quise Dar la explicación Y posteriormente El ejemplo Ya Dando el ejemplo Se pone Se pone de manifiesto La impostación El acomodo De la voz El énfasis En cada una De las palabras Que lleva Y ustedes La idea es que ustedes Tengan una referencia De la diferencia Que existe En los distintos Tipos de locución Todo El inmenso La inmensa gama De elementos Que está presente En una y otra Aun cuando sea La misma voz Aun cuando sea El mismo locutor Son mensajes Distintos Y como los mensajes Son distintos Y los productos Que se están vendiendo También son distintos Como les dije Al principio No es lo mismo Anunciar una cerveza Que anunciar Unos pañales Para un niño Un producto Para niños No es lo mismo Narrar Un partido De fútbol O estar haciendo Comerciales En un partido De fútbol Que por supuesto Diseñar Un comercial O un Mensaje Institucional Entonces Todos esos elementos Es importante Que ustedes Los aprendan A diferenciar Porque forman Parte de esta Inmenza gama Este inmenso Pergamino Abanico De posibilidades Y de opciones Diferentes Que hay en el mundo De la locución Que es todo Un universo De novedades De creatividad De elementos Que para el que Los toma con pasión Y con verdadero interés Por supuesto Que son de mucha utilidad En su forma En su proceso De formación Por eso les decía Haciendo Recapitulando Un poquito La voz Como principal elemento Tenemos que aprender A conocerla Y saber Hasta donde Podemos llegar Hasta donde Podemos llegar Con la voz Nuestra potencia Nuestra altura Porque escuchar A un locutor Una cosa es Hacer una narración Alegre Y otra cosa Es gritar Escuchar a un locutor Gritando Sería igual Que escuchar A un cantante Gritando Para eso existe La tesitura Existen las tonalidades Y un cantante Cuando te dice Yo voy a cantar Tal canción La canto Por tal tono Porque previamente Él tiene el conocimiento Que ese es el nivel Donde puede llegar Con su voz Para hacer Una melodía Agradable Al oído Sin que se presenten Ningún tipo De perturbaciones Exageraciones Estridencias Que ya es Otra cosa Ya ahí Entraríamos En lo que son Las fallas Los accidentes Que se pueden presentar Cuando no se sabe Cuando no se tiene Conocimiento previo De cómo manejar El recurso De la voz Si de repente Queremos ser Muy románticos Hay locutores Que a veces Se pasan De románticos Entonces caen En el error De hacer la voz Demasiado débil Tanto que no se escucha Tanto que no se entiende O una voz engolada Porque tratan De bajar demasiado Hacerlo Demasiado bajo Demasiado romántico Termina una voz Impostada Que no se entiende Al final Cuando se rompe Ese mensaje Cuando no se entiende Lo que tú estás diciendo No se comprende Porque existen elementos Que perturban El mensaje Porque no tienes Una buena pronunciación Porque no tienes Una buena dicción O porque no sabes Manejar los niveles De tu voz Por supuesto Que todo se arruina O se malogra Como se dice aquí Y no se puede lograr El objetivo específico Que es Que el mensaje Llegue Con la contundencia Con la claridad Y sobre todo Con la credibilidad Que se necesita llegar Vamos con el próximo video Por favor Te decía que si eso Se podía ver acá ¿Cuál tengo que abrir? ¿Radio de otras regiones? Por eso esa A ver Cuando lo vas a abrir Cuando ves aquí Ahí lo voy a ver Ok Adelante Debería estar la imagen Ahí por lo menos Ahorita Paralizada Pero si hay la seguridad De que allá Si lo están viendo Alguien reporta Por favor O se reportan Acá al grupo De whatsapp Por favor Si No se ve nada Pero pregunto Hasta ahora No se ha visto Ningún video No Ninguno Solo audio Bien Bien ya Ya estamos resolviendo Pedimos disculpas De esta manera Será que Se colocan de nuevo Todos en seguidilla Pero queremos estar seguros Por favor Que le llegue la imagen Tranquilos que hay tiempo A ver Hola ¿Qué tal? Seguimos Revisando Conociendo Este apasionante Mundo de revolución Aquí hay una revolución Que es catalogada Como una revolución Emotiva La revolución Emotiva Hace uso De las emociones Como dice su nombre Para conectar Al público Con diversos sentimientos Que provocan El deseo O necesidad De consumir Un producto O servicio Para satisfacer Necesidades Emocionales En la mayoría De casos Es utilizada Para promociones Relacionadas A la salud Protección Y apego Sin embargo Se pueden apelar A los sentimientos Para transmitir Cualquier tipo De mensaje Emocional La finalidad De este tipo De revolución Es lograr Empatía En la audiencia Y la relación De determinadas Audiencias Aquí está el ejemplo En esos momentos Difíciles E inevitables Es importante Contar con un seguro Que te brinde Confianza Y seguridad Seguros Horizonte Es la compañía Que estuvo Están Y estará contigo Y tu familia En todo Lo que siempre Será mejor Tenerlo Y no necesitarlo Que necesitar Y no tenerlo Seguro Soy Horizonte Como un amigo fiel Contigo Todo el momento ¿Todavía no lo está viendo? Sí No Hola ¿Qué tal? Seguimos Revisando Conociendo Este apasionante Mundo De la locución Aquí hay una locución Que es catalogada Como una locución Emotiva La locución Emotiva Hace uso De las emociones Como lo dice su nombre Para conectar Al público Con diversos Sentimientos Que provocan Que el deseo O necesidad De Hola Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo Encontrado Encantado de estar Con ustedes nuevamente En otra cita Relacionada Con este apasionante Mundo De la locución De la comunicación Y vamos a entrar Hoy en un capítulo Muy hermoso E importante Vamos a entrar En el capítulo De la locución Comercial Esta es la De la creatividad Donde se pone De manifiesto Nuestra creatividad La productividad Y donde se pone A prueba Esa serie De conocimientos Que teóricamente Hemos venido Adquiriendo A lo largo De un proyecto De formación Profesional Bien sea En las aulas De un colegio De una universidad O a través De una oportunidad Como esta Que se nos ha brindado A través De un curso Online En tal sentido Revisando Algunos términos Siempre les recomiendo A todos los participantes Que no se queden Con un solo concepto Que cada vez Que se hable De un concepto Sobre todo En estos tiempos Tan cambiantes Donde la comunicación Ha venido Adquiriendo Avances tecnológicos De mucha importancia Que no se queden Nunca Con un solo concepto Es importante Siempre Revisar Y actualizar Los conceptos Que por supuesto Hoy en día También sobran En plataformas Donde Se pueden Escudriñar Conocer Investigar Diferentes conceptos De distintos autores Que se tienen En el aspecto De la comunicación O relacionado Con el tema De la comunicación Tenemos entonces Que la evolución Comercial Es el arte De otorgarle Una voz Convincente Cuando hablo De convincente Es una voz Que convenza Una voz Que brinda Confianza Que inspire Confianza A un mensaje Publicitario Para conectar Con la audiencia Esta voz Debe adaptarse Según el tipo De mensaje Y a las características Del público Objetivo Ya que No se utiliza La misma entonación Para anunciar Una cerveza Que para anunciar Pañales De igual manera No es lo mismo Comunicar Un mensaje A los niños Y a los adultos Por esta razón Según este concepto Existen diferentes tipos De locución comercial Los cuales explicaremos En continuación La locución comercial Suele ser utilizada Por las empresas Que desean anunciar Sus productos O servicios Por medio De medios De comunicación Auditivos O audiovisuales Tales como La radio La televisión Periconeo Anuncios digitales Etcétera Para esto Acuden a agencias De publicidad Las cuales Los ponen En contacto Con locutores Profesionales Y les tienen La amabilidad O la habilidad De comunicar Mensajes Convincentes Para animar Al público A realizar Determinadas acciones Ya sea Para que consuman Un producto O servicio O para que Cambien ciertas Actitudes Con respecto A su rol En la sociedad Sin embargo No todos Los locutores Trabajan En el mismo Tipo de locución Debido a esto Antes de elegir Un locutor Las empresas Deben tener claro El tipo de locución Que desean utilizar Para su anuncio Los cuales Pueden ser Entre Las clasificaciones Que tenemos Para esto Se utilizan Muchos Los coax En las empresas Que son personas Que analizan Estudian El producto Estudian El mercado Y Recomiendan Cuál sería La voz Bása Adecuada La locución HeartSide La locución HeartSide Secribe H-A-R-D-S-A-L-E Igualmente Compartimos Con ustedes El material Este es el estilo De locución Más utilizado Por los anunciantes De los que comúnmente Escuchamos Más que todo A través de la radio La tradición Pero que respecta Al tiempo Por lo general Son esos comerciales Que no exceden Ni un minuto Están diseñados Para ser Lo más concisos Posibles 20 segundos 30 segundos Máximo Un minuto Este estilo De locución Es muy utilizado Debido a que es Ideal para anuncios De productos masivos Eventos O promociones Deligidas Al público En general El objetivo De la locución HeartSide Es captar La atención De la audiencia Y aprovechar Cada segundo Para comunicar La mayor cantidad De información En este tipo De locución El locutor Eleva su tono De voz Y aumenta La velocidad De sus palabras Para lograr Impactar al público En la menor cantidad De tiempo posible Sin embargo A pesar de que Es un tipo De locución Bien popular No es la más efectiva Para todos los tipos De público Vamos ahora A presentarles a ustedes El ejemplo De lo que es O lo que debe ser La locución HeartSide Que como decimos Es nada más utilizada En los circuitos De radio Y televisión Bajamos un poquito El fondo musical Incidental Que tenemos Porque ya Eso es otra parte Que corresponde A la parte creativa El elegir El fondo musical Adecuado Para hacer O para crear El comercial Ambientarlo Diseñarlo Y el aspecto musical Por supuesto Que también influye Pero como estamos Hablando en este momento De locución Y no de musicalización Lo haremos Prácticamente En seco Lo llamamos Sin cortina musical Ejemplo Esta es la locución HeartSide Les digo La más Una de las más Utilizadas En el campo De los medios De comunicación Por nada del mundo Puedes perderte La nueva Solo con cambiar Tu plan básico Al super productivo ¿Qué esperas? Ahora tu plan Vale por dos Y a un solo precio Cambia de habité Y disfruta ya Del plan Dos por nada Como pudieron observar Se realiza Utilizando Un tono de voz Que son muy alto Alegre Porque es una promoción ¿Sí? Bueno muchachos Que me están escuchando ¿Cuál es la idea? Que ustedes Como tarea Como actividad Tengan la posibilidad De diseñar Uno por tipo Es decir Cada uno De los participantes Va a diseñar Un comercial Por tipo Un institucional Un maternal Un Otro utilizando La locución HeartSale La que acabamos De hablar Otra de promoción Tal y como los videos Lo van a explicar No se preocupen Por los videos Porque los videos Se les va a hacer llegar Todo el material Explicativo Pero Ahora cuando entremos En la fase Una vez que terminemos Ya los videos Ya los tenemos todos ¿Faltan cuantos? Ok Porque como se estaba Solamente llegando Por la vía de audio Que me estaban informando Por eso Los estamos repitiendo Nuevamente Los videos Se les van a hacer llegar Pero cuando entremos En la fase De interacción Queremos escuchar Lo que ustedes tengan allí La idea que tienen Con respecto a estos comerciales Y diseñar desde ya Un comercial Por tipo Cada participante Deberá diseñar Este comercial Y lo puede enviar En audio ¿Verdad? Vamos a ponerlo en audio Sí En audio Al grupo de WhatsApp Cada uno Identificado Por tipo Para nosotros Escuchar Y hacer Sobre la marcha La respectiva Evaluación Y a su vez La Las correcciones Que tengamos A bien hacer Claro En este momento Quien esté En la posibilidad En la condición De poderlo hacer Digamos En este momento Con el material Que se le ha suministrado Que por lo menos Nos dejan un ejemplo Y luego ya Van a tener Durante toda la semana La posibilidad De diseñar Cada uno de ustedes Un comercial Institucional Un comercial Hard sale Un comercial De promoción Una promoción Uno maternal Y cuál es el otro Que tenemos allí El institucional El institucional Por eso Igualmente Como les digo Vamos a compartir Los ejemplos Con todos ustedes Y ustedes por allí Se guían Buscan unos textos Puede ser Sobre una marca Inventada Por ustedes mismos O puede ser De una marca Que ya existe En el mercado Si ustedes tienen Sus propios negocios De repente Utilicen La información Que tienen De su marca comercial Y con eso Lo pueden hacer Si Adelante Dentro de esta clasificación De la locución emotiva Aparece Una variante Por así denominarla Que podríamos Catalogar como La locución Maternal Es muy utilizada Por las agencias Publicitarias Sobre todo A saliendas De los productos Que están relacionados Con la higiene Con el cuido De nuestros niños Y esa relación Madre-hijo Pues Tienen mucha demanda En el mercado Además que Existen infinidad De marcas Hay que hacer Un trabajo fuerte Y bien hecho Con la publicidad Para entrar En ese mercado La locución Maternal Como su nombre Lo dice Este tipo De locución Es utilizado Para apelar A las conexiones Madre-hijo Con la finalidad De transmitir Confianza Empatía Y calma A los sementes Aunque suele ser Utilizado por muchos Productos O marcas de maternidad También es utilizado Para transmitir Mensajes De otro tipo De empresas Que en el censo Sonar Auténticas Y maternales La dulzura Y la tranquilidad Son dos elementos Que caracterizan Este tipo De locución La locución Comercial Puede ser utilizada Con diferentes tipos Y estilos Sin embargo Sea cual sea La entonación El objetivo Está en transmitir El mensaje De manera clara Y conectar Con la audiencia Para lograr Que realicen Las acciones Esperadas ¿Pero son las acciones Esperadas? Compar Ahora Ahora Quien ya conoce Los tipos De locución Comercial Podría identificar Cada vez Escuchas Un anuncio Publicitario Vamos con el ejemplo Le bajamos un poquito Aquí a la cortina Porque por lo general Para este tipo De anuncios Se utilizan Cortinas De música infantil Música tierna Esa que tocan Los sentimientos Las madres Las madres Son las únicas Que saben De que tamaño Es el amor Que sienten Por sus hijos Por eso Una madre Escoge para sus hijos Lo mejor Y lo mejor Es Pijeri Los mañanes Que no se mojan Y se adhieren Por eso Mamá los quiere Pijeri Y mamá Los especialistas En querer más A sus bebés Así cerramos amigos Este capítulo Que tiene que ver Con los tipos De locución Algunos de ellos Por supuesto Con la expansión De la locución A las redes sociales Con el nacimiento De los youtubers De los influencers Se ha abierto un mundo Yo aclaro Que igualmente Un locutor profesional Es aquel Que está certificado Y que ha tenido La preocupación De formarse Académicamente Cuando hablamos De los youtubers De los influencers De los tiktokers Y tantos otros elementos Que han surgido En el mundo De la comunicación Tenemos que ser claros Que no necesariamente Un tiktoker Aunque pueda ser Muy efectivo Para vender Un mensaje publicitario A un producto No es un locutor O no necesariamente Tiene que serlo Porque hoy en día De repente Un médico Alguien que tenga Conocimiento pleno De una actividad De una profesión Puede convertirse A ser básicos De adaptarse A cualquier tipo De producto De campaña Y sobre todo De tener El conocimiento suficiente Del manejo del idioma Primordialmente Y la preparación Para dar a conocer Un mensaje claro A la audiencia Correcto amigos Bueno entramos En la parte De la interacción En base En base A la información Que hemos compartido Con ustedes Hoy Y el El temario Que se ha venido Desarrollando Hasta ahora En este curso De locución Queremos saber Y escuchar De parte de ustedes Al toque Como dicen aquí Si están en capacidad De diseñar En estos momentos Al menos una No las vamos a hacer Todas Como tarea Se va a quedar Allí la actividad Pendiente De que cada uno De los participantes Presente Una por tipo De locución Lo van a hacer Vía whatsapp Solo en audio Pero en estos momentos Que queremos Escuchar sus voces Sus armoniosas voces Queremos saber Si estamos En condiciones De poder Tienen a la mano La posibilidad De presentarnos Algo relacionado Con cualquier De estos tipos De locución Que hoy hemos Revisado Adelante Adelante Por favor Chicos Pueden abrir Sus micrófonos Sus cámaras José Leal Te escuchamos Paula Teresa César ¿Están allí? ¿Nos escuchan? Sí escuchan ¿Verdad? Están escuchando César Paula Paula José Leal Teresa Ok Muy bien Están allí Chicos Por favor Queremos Esperar Su Participación Teresa Teresa Tiene Problemita Con la Conexión De internet César Te escuchamos ¿Estás allí? ¿Estás allí? A ver Chicos Están allí Parece que se han ido Todos Ajá No te entiendo No te entiendo Muy bien Teresa Disculpa Alo No te entiendo Muy bien Tu señal No sé El internet Algo se ha dicho Bien José Leal ¿Nos puedes escuchar? ¿Estás allí? Hola Ok José ¿Qué tal? Tu opinión Sobre la clase Cuéntame Correcto 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 Es verdad Allí Vamos a pasarlo De todas maneras Al grupo ¿Verdad? Para que Todos podamos Tener los ejemplos Y cada uno Puede escoger Un ejemplo Y puede Enviarlo Al grupo En audio Ok Perfecto Porque Un poquito No Estaba Mucho Transcribiendo Este video Ya Perfecto Está bien Por ahí Paula José César Paula ¿Estás allí? ¿Estás allí? Esperando Estamos esperándole Chicos Ajá Ya César ¿Estás escuchándonos? Sí Sí Ya Has escuchado El ejemplo Cada uno Va a tomar Un ejemplo Vamos de todas maneras A enviar La información Al grupo Para que Escojan El tipo De ejemplo Vamos a escoger Un ejemplo Cada uno Una voz Comercial Una voz Institucional Una voz Maternal Y Falta otro ¿Qué otro? No me acuerdo El asunto está en que En un ratito Pues vamos a enviarlo Al grupo Para que escojan Cada ejemplo O van a ser uno Al menos de los cuatro Que estamos hablando Y Ya Estaríamos Tratando de conectarnos Pues con esta Lo que ha sido la clase ¿No? Lo que ha sido El objetivo de la clase Finalizando este tema Vamos a poder Crear O estar en condiciones A nivel de conocimiento De cómo es El Audio Hacia una Cómo es la voz O cómo se trata El tema Institucional O comercial De las voces Eso es lo que Bueno Hemos entendido El día de la clase De hoy Por ahí está Teresa Cueva ¿Nos escucha Teresa? César ¿Tienes algo que opinar Repelente al tema? No, no está Perfecto Ella Escucha Con todos Lo que pasa Estoy en carro Y estaba escuchando Comía hoy Toda la clase Ya Ok Ahora si te entiendo Ahora si te entiendo Pero han escuchado Por lo menos ahorita En el whatsapp Van a tener El tema de los videos Los ejemplos Por favor Tomen sus previsiones ¿Sí? Ok Excelente Profe Bien Bueno Agotado este punto Queridos amigos Le decimos entonces Que quedamos pendientes Con esto Y en cuanto a la temática Quedaría solamente Lo respectivo A la narración De noticias Sí Paula ¿Estás allí? ¿Quieres opinar? Buenas tardes Buenas tardes Paula No Lo que pasa Es que estoy Un poco confundida No entendí En realidad Casi nada De lo que estaban Explicando Más era Que se pasaron Con el video Y que nos van a enviar O sea No entendí Prácticamente Voy a tratar Yo de buscarnos Que por eso Le estaba diciendo Que me enviaran No sé El link De donde puede encontrar Ese video Por ahí un dinero En la computadora La verdad Es que no No logré Captar mucho De lo que estaban Explicando Muy bien Paula El video Es del profesor Lo vamos a enviar En un ratito Al whatsapp Para que tengas Más conocimiento Y puedas precisar Más detalles La idea es Como que Él da el ejemplo Y nosotros Podamos No sé Hacer un ejemplo De lo que él Está explicando ¿Sí? Están bien explicaditos Así que no hay mucho Que No sé Indagar A menos que Bueno querramos No sé Buscar algo más En internet Y fortalecerlo Con el conocimiento Que aprendamos nuevamente Sin embargo Los videos Lo vamos a enviar Al whatsapp En un ratito Disculpen Esta vez Tuvimos un pequeño detalle Con la transmisión Si entiendo Pues que no todos Lograron concebir La información Producto del tema De la transmisión Pero no te preocupes Paula En un ratito Te enviamos el El ejemplo De cómo hacerlo ¿Sí? Ya está bien Gracias Y le quería hacer Una consulta ¿Es solamente Uno que vamos a hacer? O sea ¿Vamos a grabar solamente Un comercial O es de los cuatro? No Uno solo Uno solo Escoge uno O comercial O Bueno Realmente serían dos trabajos Porque como en este momento No se está dando La idea sería que En este momento Ellos escogieran uno Y lo enviaran En este momento Claro Pero si no pueden En este momento Porque tienen Algún problema de conexión O no lograron Captar la información Completa Entre semana Van a enviar Las cuatro modalidades Ok Es decir Paula va a grabar cuatro Uno por tipo Ah ya César va a grabar Uno por tipo O sea Cada uno de los participantes Va a grabar Los cuatro ejemplos O los cinco tipos De locución Que existen Claro A su manera Con su texto Con su producto Con su creatividad Lo que queremos Es evaluar Allí Lo que tiene que ver Con la entonación Que cada uno le da Y entonces Sobre la marcha Corregir los detalles Que tengan a bien Hacerle las observaciones Y recomendaciones respectivas Ah ok Ahora sí entiendo Disculpen ahí chicos Creo que tenía un Bueno sobre todo Faltaba ese tema Igual les estoy enviando Por acá Esa Por el grupo de whatsapp Estoy enviando las Las observaciones Las directrices Ok Genial Genial Entonces Eh Les explico rapidito Vamos a tener entonces La oportunidad De escoger Verdad De los cinco La idea era que Al menos ahorita uno Pero como no han entendido Todos Entonces ya Entre la semana Usted va a escoger De los cinco modelos De De texto De voz O de locución Que existen Vamos a escoger Verdad Y va a hacer un ejercicio Por cada modelo Y esa voz Lo va a grabar En su whatsapp Eh Después que escriba Su texto Lo graba De acuerdo al ejemplo Y luego Lo envías A Al grupo Para ser evaluado Sí Correcto Entonces Algo más o No por ahí es todo Sí Bueno Entonces Su parte Profesor Para que se despida De la audiencia Y ya nosotros Entonces quedaremos Acá Haciendo la parte Técnica Para enviarles La información Con todos los detalles De el curso De hoy Sí Quedaríamos pendientes Con lo que tiene que ver Con la narración De noticias A ustedes Quedaríamos pendientes Con lo que tiene que ver Con la narración De noticias El resto De locución De tipos de locución Que se hace Pero en el transcurso De la semana Ya enviaremos Los materiales Para lo que es El cierre Del temario Que se tiene escogido Para esa parte Excelente Hay que recordarle Entonces Que el día Hoy vamos a estar Enviándole Lo que ha sido La grabación De esta clase Le vamos a además Mandar la información De el texto O sea Lo que se ha hablado En cuanto al tema técnico Y los videos Y los videos Ya Para que se le enviemos A su whatsapp En el transcurso De mañana Por la tarde Vamos a estar Por favor Paula César Teresa Y José Leal Por favor Vamos a estar en contacto Mañana en la tarde Para ver el tema De alguna duda Con respecto a Lo que ha sido La clase de hoy Y si han entendido Los ejemplos Una vez allí Podamos ver Los textos Por donde va la cosa El ejemplo Y ya lo vayan enviando Entre la semana Para cada uno De nosotros Aquí en el whatsapp ¿Estamos de acuerdo? Sí Estamos de acuerdo Ok Muy bien Excelente Chicos Bueno Buenas tardes Felicidades Feliz domingo Para todos En nombre de la radio Tres regiones Y de este subservidor Discúlpenos El día de hoy Los inconvenientes técnicos Estaremos La próxima semana Bueno Por supuesto Mejorando cada día Para poder ofrecerles Un mejor servicio En la calidad De la información Y del conocimiento Que estamos Enseñando Y prestándoles A ustedes Muchísimas gracias Que tengan Feliz semana Gracias Vídeos Y me falta el tema De tu esto Tipos de locución Y no sé si el tema Abre el tema Siete Un momentito El tema El tema Siete El tema Siete Y los tipos De locución No viene podcast Entonces Esa lectura Lo metemos Después del podcast Ok Ya ahí Ahí metemos Dentro 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 Ahí cerramos Sí Esa es la parte Que tú Eso lo vamos a hacer De igual manera Con la cuestión De la lectura De noticias Ah Pero eso Parece que Esto es un tema De nada O sea Ejemplo En el blog O mandamos La clase anterior La mandamos Con un 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 Eso Para que No hay Con un Y Con un Aparte De que Traballos Claro Pero Claro ¿Y cuándo Van a venir? Ellos no han venido Para nada No hay Pero nunca En Venezuela Ah Verdad Y pues Es que Es que ese es el otro detalle Estoy En los Cabado Pero son presencial Pero Son de algunos Sofios O sea De estudiantes Ayer me fallaron Bueno Igualmente Te queda Te queda Material Casísimo Y que De paso Claro Yo en el caso De presencial Estoy dando Más que todo ¿Y la clase ¿La tienes? ¿La? ¿La tienes? ¿La clase de hoy? ¿No? ¿La tienes grabada? No La clase ¿O no tenemos Mayor Conseguido? Bueno ¿La clase de hoy? ¿La clase de hoy? ¿La clase de hoy? Gracias.